¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Modor y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera jugador, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Ya sabéis que ayer empezamos una serie nueva en el canal. Empezamos nuestro Road to Glory, nuestro modo carrera con un equipo humilde desde 4ª División Inglesa. Una historia muy bonita, chicos. Podéis ir a ver el episodio si no lo habéis visto. Bueno, si en ese vídeo llegamos a mil likes, lo más seguro es que mañana tengáis un nuevo episodio de la serie. Ya sabéis que esta semana me voy a ir de viaje a Madrid prácticamente 4 o 5 días. Así que los días que yo esté de viaje os intentaré dejar vídeos preparados de las series que tenemos. Seguramente mañana o pasado mañana tengamos el modo carrera express también por aquí. Así que también os dejaré vídeos preparados de eso. Y chicos, hoy nos toca modo carrera jugador. Ya sabéis que estamos en abril. Estamos a puntito de terminar la temporada. Y como veis, tenemos las semifinales de la Champions. Nos quedan los últimos 6 partidos de Liga muy importantes si queremos intentar entrar en Europa mínimo año que viene. Así que tenemos semis de Champions. Posiblemente ganar la Champions sea una de las pocas oportunidades que tengamos de estar en la Champions la próxima temporada. O sea, que hay que ganar sí o sí a la Juve. Y luego, pues tenemos también aquí al Betis, al Athletic Club de Bilbao. Tenemos al Cádiz, Villarreal, Paragoza y Getafe. La verdad, tenemos un final de temporada complicado. No sé si hoy nos dará para terminar la temporada. Pero bueno, vamos a ir con el primer partido, chicos. Partido frente al Betis. Y ya os digo, no nos podemos dejar puntos. Así que, vamos allá. Bueno, chicos, bienvenidos a Camp Nou. Bienvenidos a otro partido de Liga. Día lluvioso aquí en Barcelona. Y vamos allá. Jornada número 33. El Barça que no se puede permitir ninguna derrota más. No se puede permitir dejarse puntos si quiere intentar luchar hasta el final por meterse en puestos europeos. Y ahí está Maverick, que está tirando del carro. Está haciendo unos últimos partidos impresionantes. Marcando goles, dando asistencias. El otro día marcó un hat-trick. Bueno, volando va el joven medio centro español. Así que, vamos a poner el partido. El típico tú con las... ¡Hostia! Buenas, chicos. A la primer tiro del Betis. Y nos mete gol, William Carballo. Y mete gol, William Carballo, señores. Pues nada, pues empecemos perdiendo. Muy bien. Vamos, Maverick. Paraón de Ruysilva, tío. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo más Artur que Rikipuk. O sea, tres mil veces mejor, ¿no? ¡Ay! ¡Eh! ¡Oye! ¡De verdad! Que no ha tocado el balón, tío. Que me ha tropezado y no me ha dejado seguir. Que me iba solo contra Porteira y no pita falta, tío. ¿Qué es esto? Yo este partido no lo entiendo, chicos. Perdemos 0-1. Quiero ver cuántos tiros hemos hecho. ¿Cuántas jugadas y cuánto de todo? Porque de verdad que... No sé. O sea, me hacen una falta ahí clarísima. Me iba solo contra el portero ya. No me toca el balón. Me hace tropezar. Y el portero... O sea, el árbitro no pita falta. Cuatro tiros a puerta. Cuatro paradas. Se lo ha parado absolutamente todo, chicos. Ruiz Silva. Ocho con uno. Bueno, chicos. Después de este lamentable partido contra el Betis, tenemos semifinales de Champions. Contra la Juve se viene. En esta competición ya sabéis que sí que estamos rindiendo bastante, bastante bien. Así que, bueno. Vamos a ver en el día de hoy, chicos. A ver qué podemos hacer. Y a ver qué tal va. Porque no nos la jugamos. Primer partido jugamos en casa. El segundo lo jugaremos allí en Italia. Así que hay que darlo todo. Porque la liga parece muy complicado ya meterse en Champions. Yo diría que prácticamente imposible. Así que nuestra única opción de estar el año que viene en Champions es ganarla. Bueno, chicos. Volvemos al templo. Volvemos al Kamlo. Y, chicos. Dejamos la liga a un lado. Nos venimos a la Champions. Primer partido de estas semifinales de la Champions. Nuestro último billete. Nuestra última oportunidad para poder estar el año que viene en la Champions. Ganarla. O sea, no nos queda otra que ganarla para intentar llevarnos la gloria de estar el año que viene de nuevo en Champions. Porque en liga la cosa, la verdad, que está bastante complicada. Así que, vamos allá. Ojo, Mabrik. Es que la Champions es otro rollo para nosotros. La Champions para nosotros es otro rollo. O sea, en liga nos cuesta millones hacer un gol. Y luego, de repente, venimos a la Champions. Y es que los goles los hacemos prácticamente sin querer. O sea, en la Champions vamos volando y luego en liga nos cuesta un montón. Yo, de verdad, no sé por qué esto ocurre. No sé por qué pasa esto. Pero de verdad que no lo entiendo. O sea, en Champions vamos volando y luego nos cuesta en la liga un montón. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Ojo, ojo, ojo al espacio. Ojo al espacio, Mabrik. Buf, pues estaba ahí, eh. El shooter era impresionante. Pero Shakespeare, pero Shakespeare lo ha leído muy bien. Y para dónde el portero polaco, eh. Pero fijaos, eh. Estaba ahí la línea perfecta para meterse el cañonazo, eh. ¿Vamos Juve? ¿Cómo que vamos Juve? ¿No se juega a clubes hoy? Que sí, coño, que se juega a clubes. Pero se juega a clubes en el... ¿En serio, tío? ¿Pero qué mierda de gol es ese? ¿Pero qué coño está defendiendo, por favor? Oye, de verdad, ¿por qué tengo todos los equipos que defienden como el culo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué todos mis equipos defienden como el culo? Es que está solo, míralo. O sea... Madre mía, mía, mía. Pues nada, uno a uno, tío. Joder. Ojo. Ojo. Mabrik. Claro. Dale, dale, dale. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo se la hemos puesto ahí a Ansu, eh? Grande, niño. Hostia, grande Ansu. Ahí está el centrito. Qué carrerita por la banda. Y justo... ¡Pum! Ahí está. El centrito potente. Y Ansu Fatih poniendo la cabecita para poner el 2-1 en el Camp Nou. Y ponernos de nuevo por delante en esta eliminatoria, en estas semifinales de la Champions. El tema del sol. Porque es como si tuvierais una hora menos de sol, ¿sabes? Porque como allí bajara antes... ¡Hostia, no me jodas, tío! ¡Oye, de verdad! De verdad, tío. De verdad. Es que es impresionante la defensa, tío. La defensa es mi prima, mi abuela y mi tatarabuela ahí detrás. O sea, de verdad, macho. ¡Qué huecos tú! ¡Qué espacios! De verdad. Pues nada, dos a dos. Lo que pasa es que Canarias... ¡Oye, de verdad, tío! ¿Qué pasa con esta defensa, tío? ¡Son monigotes! ¡Son conos! ¡Mira esa la mierda, tío! Tres putos goles, tío. Mira, es que... ¿Qué es ese hueco en la defensa, macho? Que les pasa un balón por atrás y se quedan mirando, tío. ¡Vámonos, tío! ¡Qué golazo, chaval! ¡Vámonos, chaval! ¡Qué golazo! Tres a tres. Empatamos. Empatamos la clasificación. O sea, el partido, perdón. ¡Muera, qué zurdazo, chicos! Cómo se notan, ¿eh? Cómo se notan los cinco de pierna mala. Y ahí está, señores. ¡Golazo! ¡Golazo! Para poner el empate. Aunque, bueno, este empate, la verdad, que no es un buen resultado. Pero, bueno, ahí está, chicos. Nos ponemos por delante. Parada de Ter Stegen, chicos. Madre mía. Parada de Ter Stegen, chicos. Madre mía de las que nos estamos salvando, señores. De las que nos estamos salvando. Bueno, nada, chicos. Terminamos el partido 3 a 3. No hemos podido remontarlo. No hemos podido ganar. La verdad que... Defensa nefasta. O sea, defensa nefasta. Cada maldito ataque que han hecho ha sido gol. De verdad que es increíble lo mal que defiende el equipo. Es que es horrible, tío. Es horrible. La de huecos que dejan atrás. O sea, no defienden bien ni una jugada. Y, bueno, buen partido, chicos. Buen partido nuestro. 10 de valoración. Dos golazos. Una asistencia. Mejor no podríamos haberlo hecho. Así que, bueno. Nos tocará remar allí en Italia. Bueno, chicos. La liga ya... Bueno, como que... La liga ya está perdida, ¿no? Quiero decir, ya es que no llegamos ni al Betis. O sea, la liga está en la F. Nuestra única opción es la Champions. Nos vamos a olvidar ya de la liga. Porque es que la liga, aunque queramos, no sé por qué, no se nos da. ¿Vale? O sea, ya estamos hasta fuera de conference. O sea, a 6 puntos del Betis. Sinceramente, si tenemos suerte y, mira, pues el Betis se deja algún punto, pues remontamos. Si no, que le den por el saco e iremos a por la Champions y ya está. Mira, pues ganamos 3-0. Pues mira, pues genial. Oye, pues mira, nos sale mejor simulando. Pues gol de Maverick. Metemos golito. 9-9 de valoración. Y ganamos, oye. Pues increíble, macho. Vale, chicos. Tenemos 4 puntitos para mejorar a nuestro jugador. No recuerdo que estábamos subiendo. Creo que estábamos mejorando el regate, puede ser. O el pase. Ah, el pase, es verdad. El efecto creo, centros, efecto y visión. Vamos a mejorar esto. Ahí está, chicos. Pues seguimos mejorando el pase. No sé si subimos de media o no. Creo que sí. 84. Bueno, no está mal, chicos. 84 de media. No está nada mal. Y se viene el segundo partido, señores. Nos la jugamos. Nos la jugamos con el equipo hecho mierda. Ansu Fati hecho mierda. Kreisman hecho mierda. Yo he hecho mierda. Pereira hecho mierda también. Bueno, todo el equipo cansado, pero nos la jugamos en Italia, chicos. Es lo que hay. Así que vamos allá. Pues, chicos, estamos en el Juventus Stadium. Un día lluvioso, día lluvioso aquí. Y nos la jugamos, señores. Estamos a 90 minutos de llegar a la gran final de la Champions. Nos lo jugamos absolutamente todo, señores. Nos lo jugamos absolutamente todo en este partido. Tenemos que ganar sí o sí. No nos vale otra cosa. No nos sirve empatar ni... No, 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 no. O sea, no nos sirve el empate, chicos. Hemos empatado 3 a 3 en nuestra casa. O sea, que no podemos empatar. Solo podemos ganar. Y necesitamos que la defensa esté a su mejor nivel. Porque como la defensa peche, como la defensa esté mal, estamos muertísimos. Así que, defensa, por favor, ayudadme en este partido. Porque, por favor, os lo pido, ¿eh? Por favor, os lo pido, defensa. Yo no puedo hacerlo todo. Obviamente, en ataque, pues, tenemos que tirar del carro. Tenemos que intentar meter golitos de diferencia. Y con que ganemos, da igual. 1 a 0 me sirve. O sea, da igual, lo que sea. Pero ganar, señores. Hay que ganar. Así que, vamos allá, chicos. Vamos allá. ¡Oh! ¡Mabe! Vale, vale, vale. Primer tirito, primer tirito, chicos. Primer tirito, vale. Probando ya al portero, ¿eh? Vale, vale, vale. Tenemos la primera, chicos. Bien, bien, bien. Ojo, mabe con la zurda. Ahora ya hay que probar. Falta. Sacamos una amarilla por ahí. O incluso algo más. Arbitro. ¡Uh! ¡A la puta calle, coque! ¡A la calle! ¡Venga! ¡A la calle, coque! ¡Venga! ¡Pum! ¡Venga! Entradita sin balón. ¡A la calle! Hostia, ¿te imaginas que meto eso? He chutado por probar. Madre mía, tío. De verdad. Con uno menos y parece que están con uno más. Que es de locos, ¿eh? O sea... Así que... Complicado. ¡Vale! ¡No, tío! ¡Qué parada de shakes, mi hermano! Madre mía, tío. La de veces que hemos tirado ya... A portería. Y es que no entra, ¿eh? No entra el balón, macho. Sí que para que este iba al medio, pero... ¡Joder! ¡Vale, Memphis! ¡Vale, Memphis! ¡No, hombre! ¿Por qué no ha chutado Memphis? Madre mía. Parece el Memphis de la vida real, ¿eh? Tú. No chuta. No chuta. Y me estoy aquí... Matando, tío. ¡Es que mira qué pases de mierda, Dan! ¡Por favor! ¡Es que a quién le das el pase ese, tío! ¿A tu prima le das el pase? Si hay un puto lateral... O sea, está un jugador de otro equipo, tío. Y le da el pase ahí, macho. ¿Qué coño? Pues nada. Como no está la norma... Pues chicos, se termina el partido. 0 a 0. Si está la norma de este año, en teoría deberíamos ir a la prórroga. No sé si está puesta en el FIFA o no. Pero si no está puesta la norma, estamos eliminados y nos quedamos fuera de la final. Entonces, no lo sé. No sé la verdad qué pasa ahora. En teoría deberíamos ir a la prórroga. Vale, sí. Vamos a la prórroga, chicos. Menos mal. Vale, pues prórroga, señores. Prórroga. Prórroga. Pues como no metamos gol, nos vamos a los penaltis, chicos. Vamos allá. Toca. Joder, otro paradón de Shakespeare, tío. Parad de pararte ya. Balones, tío. Qué pesado que eres, hermano. Vamos. Ansu. Oye, de verdad. Shakespeare ni es Goku, señores. Shakespeare ni es Goku, tío. Shakespeare ni es Goku, tío. Dale. Ojo. Por favor. No te estoy creyendo, tío. Pero ¿cómo se ha dado el balón por arriba? Si le he dado nada. Si le he dado un clic. ¿Qué hace? Pues nada, tío. Le he dado un puto clic y me manda el balón a Cancún. O sea, pues nada. Estaba ahí, eh. Estaba ahí el gol. Estaba ahí el gol y el puto juego ha decidido que no. Que nuestro tiro tenía que irse a las nubes. Vale. Oye, de verdad, tío. Es una puta muralla, tío. Es una puta muralla la Juventus de mierda con uno menos. Y nos ha fregar, tío. Mierda, tío. Nos vamos a quedar sin final de la Champions, tío. Nos vamos a quedar sin puto final de Champions, tío. Y sin Europa el año que viene, tío. Esto es lamentable, tío. Mira eso, tío. Mira. Ha pasado ya dos minutos, ¿eh, árbitro? Dos minutos han pasado ya. Ya. Ni penaltis ya. Venga. Dos minutos han pasado. A tomar por culo, tío. A chuparla, tío. A chuparla, tío. Dos minutos han pasado, eh. Ha puesto uno y vamos por el 3-25, eh. Pues nada, tío. A chuparla. Es que ni penaltis ya. Ni penaltis, tío. A la mierda, tío. Esa puta mierda, tío. Pues, chicos. Le van a dar por culo a esta temporada. Quedan cuatro partidos de liga. Pero me suda los cojones, la verdad. Vamos a simular. Lo que queda. Que sea lo que Dios quiera. Y ya está. Total. El año que viene no estaremos ni en Europa. Venga, perdemos contra el Villarreal. Pues venga, perdemos 2-1 contra el Villarreal. Venga. Más partidos perdidos, chicos. Más partidos perdidos. Venga, perdemos contra el Getafe también. Nah, empatamos. Pues empatamos, chicos. Pues empatamos. Muy bien. Que hemos quedado octavos. Pues venga. El año que viene ni en Europa estaremos. Ni en Europa estaremos el año que viene, tío. Pues nada. Pues ya estaría, chicos. Pues muy bien. En esta temporada, 17 goles, 8 asistencias en 24 partidos. Y el equipo, pues oye, el equipo genial, ¿eh? El equipo buenísimo, el equipo, ¿eh? La verdad es que el equipo buenísimo. Si no llegas por nosotros y por Ansu, y bueno, Griezmann también. La defensa espectacular, ¿eh? Asports, muy bien. Tú sigues sin arreglar tus putos bugs. Asports, sigues sin arreglar tus putos bugs de mierda. Sigamos jugando con 8 laterales derechos. No fiches un central bueno. Sí, tú sigue. Sigue así, Asports. Que ya verás tú qué bien que nos va a ir la próxima temporada. Pues nada, chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Lo siento por el final del vídeo. Pero es que es para enfadarse. Porque, o sea, dos minutos y medio se había cumplido ya el tiempo. Y nos meten gol en la puta última jugada del partido. El equipo defendiendo mal en todos los partidos. En ningún puto partido de defensa defiende bien. Ni esto. Defienden bien. Y es que es, es que de verdad. O sea, es, es que es bochornoso. De verdad, es vergonzoso. Es vergonzoso, tío. O sea, no tengo nada más que decir. Es vergonzoso. Así que, bueno. Lo dicho. No sé ni siquiera si continuar este modo carrera. Porque es que me tiene hasta, no os digo dónde, este modo carrera. Así que, bueno, no sé. Veremos si este vídeo lo apoyáis mucho. Y queréis que continuemos la serie. Pues me lo ponéis por abajo de vos en los comentarios. Y si veo que no hay apoyo. Pues la dejaré. Y ya está. Y seguiremos con las series que tenemos. Porque la verdad que el modo carrera de jugador. Lo único que me ha dado. Ha sido dolores de cabeza. De verdad. Este modo carrera. Lo único que me da es dolores de cabeza. Entre los bugs que hay. De las plantillas. Y de todo, tío. De verdad que lo único que me da es dolor de cabeza, macho. Así que nada. Lo dicho. Dejadlo por abajo en los comentarios. Y veremos a ver qué hacemos, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!